De más está contar la situación que el comercio particularmente está pasando, tener que sostener, seguir sosteniendo el empleo público, que es prácticamente un principio del comercio, del comerciante, ídolos productores, con lo que ya es de Vox Populi, y sobre lo que no nos gusta seguir ahondando. Queremos nosotros convocar a los socios a que participen con la Cámara a poder generar estrategias para esta situación, no trabajar solos, tirar solos es muy difícil. Queremos invitar a todos los socios a que participen de las reuniones de la Cámara. La Cámara se reúne todos los miércoles a las 15 horas, se atienden a los socios, previamente tenemos las reuniones semanales, y para esto también queremos anunciar una convocatoria ante esta situación para no bajar los brazos y preparar nuestros comercios para la primavera, para la temporada. Así que muy poquito les estamos comunicando al canal y a todas las radios la convocatoria para mejorar nuestros jardines, frentes de negocios, vidrieras, y tener una apreciación en nosotros. Entre nosotros los premios van a ser distintas consumiciones en locales gastronómicos de Trebelín. Lamentablemente seguimos en un proceso de cierre y de resistencia del comercio. La situación nacional se suma, el retraso de pagos provincial, esto se refleja inmediatamente en el consumo, en el comercio, esto retrae los servicios. Por eso es que estuvimos todo el año trabajando con temas específicos, como cuando solicitamos a la municipalidad la baja de ciertos impuestos que se logró con la tasa de seguridad e higiene, también lo que estamos haciendo con los bancos y varias solicitudes más. Posiblemente vamos a lograr algunos créditos más blandos que ya los hemos trabajado con muchas instituciones. Es muy difícil cerrarlo en estas épocas donde hay una debacle económica muy seguida de la otra y cuando podemos cerrar una oportunidad se nos viene otro problema, pero queremos decirle a la comunidad y al sector que estamos trabajando para apoyar que no bajemos los brazos y que se acerquen a la Cámara para trabajar en conjunto con estrategias. Si nosotros no generamos estrategias, nadie lo va a hacer por nosotros. Generalmente es un sector donde no tiene su propio ministerio como lo tiene Turismo, como lo tiene Producción. El sector comercial no suele tener su área y es bueno que los comerciantes estemos juntos para poder trabajar de esta manera, unidos con las autoridades.